Buenas tardes Para poder convertir, para poder estirar un poco más el resultado Y bueno, no se pudieron concretar, pero lo importante es que las tuvimos Que cambiamos un poco la imagen del otro día, que pudimos encontrarnos Y no dejar de intentar y de tener esa intención de buscar estas situaciones que hemos creado Que bueno, no las pudimos concretar, pero esperemos que el próximo partido Si las tenemos, las podamos meter y terminar un poco más tranquilo Si, Bartel, te quería consultar con respecto a lo que pasó con Central Y lo que pasó, por lo menos, el pasaje de este partido En cuanto a que le cuesta a Banfield recuperar la pelota Y cuando la recupera, la leyes fácilmente Le falta mayor tenencia a la pelota como para también la tendencia mejor Si, si, todavía puede ser una transparencia del equipo Pero la verdad que hicieron en general un muy buen partido a terminar el equipo Siempre hay un rival que también te hace las cosas difíciles Y bueno, habrá que corregir cosas Pero a la vez nos vamos conformes con el esfuerzo Con la intención que tuvieron, como dije recién Porque el otro día nos habíamos ido con una mala imagen Porque no habíamos tenido rápidamente situaciones No lo habíamos intentado Entonces hoy yo creo que se lo divertió Con la inclusión y el debut de Avedo Canelo ¿Puedo explicar un poquito el esquema del juego? Es decir, por lo menos parecía parado antes con un 4-1 o 4-1 ¿Puede ser? Sí, exactamente Estábamos de esa manera Pensábamos el partido de esa manera Y bueno, pudimos marcar un gol Hemos tenido, como dije Creo que arriba de 5 situaciones de gol Bastante claras Pero bueno, no se pudimos completar Y bueno, trabajaremos la semana Tenemos un partido ya rápidamente Y a pensar en lo que viene Es un buen triunfo para sumar el otro Sebastián, ¿cómo estás? Estamos en vivo para la 9-90 ¿El equipo que vimos hoy en cancha Probablemente que se vea el martes? ¿Es el ideal que tienen? A ver, han vuelto varios muchachos Que estaban con alguna lesión Y eso es importante para el grupo Veremos a partir de mañana Cómo terminaron, cómo están Y bueno, de ahí en más decidiremos Quienes salgan a afrontar el partido del martes Que es la primera parte de la serie Donde vamos a tener esta seguidilla Y después la revancha Hay bastante tiempo como para ponernos a pensar Así que veremos qué decisión se toma De acuerdo con terminarlo Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes Para Crack del Sur y Fútbol Show ¿Cómo querías saber cómo terminaron Los que venían tocado, que no tenían tanto fútbol? ¿Y cómo terminó el arquero Arboleda Que tuvo una molestia en el logro? ¿Cómo está de cara al partido para el martes? No, en principio no tenemos Ningún parte médico que nos haga preocupar Pero bueno, acaba de terminar el partido Tenemos que ir, descansar Porque como dije Está muy cerca del próximo partido Así que cuanto más descanse mejor Cuanto más podamos estar todos disponibles para el martes Bienvenido sea Y a partir de mañana nos pondremos a pensar en eso Sebastián, buenas tardes Fabián Berrueso para Frecuencia Fútbol Quería preguntarte ¿Cuál fue la principal manera Tácticamente hablando Para vulnerar a Gimnasia? Y posteriormente Se notaba que cuando salían ellos con el balón Tapaban a Rinaldo o a Farabelli ¿Qué buscaban con eso? Gracias Sí, ellos tienen un gran equipo Manejan muy bien la pelota Tienen volantes que rompen líneas Muy buenos jugadores Juegan con experiencia Con Silva arriba que aguanta muy bien Que las pelea todas Una buena pegada en Ayala Con muy buenos jugadores Con los dos laterales que pasan muy bien el ataque O sea, es un equipo que está muy bien armado Entonces queríamos bloquear un poco eso Y a partir de ahí nosotros intentar crear situaciones Encontrarnos y hacer nuestro juego Que es lo que queremos, ¿no? También buscar esas líneas del equipo contrario Y poder crear situaciones que creo que hoy se vio Y tuvimos varias como para poder convertir Con el debut de García o Sebastián Buscaron mayor proyección por el lateral Cosa que el corcho Rodríguez Realmente cubre bien el lateral Pero no tiene la proyección ¿No? Un jugador que es natural Mandador de punta como García Sí, a ver Marcador de punta obviamente Primero tiene que marcar Y después intentar parecer por sorpresa O tener esa llegada Como para poder también desliberar por los costados Es lo que le pedimos a él Pero que es un partido correcto Tiene conocimiento dispuesto mucho más que corcho Que lo hizo de central Y la verdad que lo hizo realmente muy bien Pero bueno, nos vamos conformes con el rendimiento de todos Y te querés preguntar con la salud de Julio ¿Cómo anda? Bien, lo vimos ahí sentado en el banco La verdad que bueno, me toca a mí en este caso Transmitir lo que se vio ahora en el partido Y estar acá presente Porque bueno, sabemos que por ahí le gusta hablar un poco Y cuida a no hablar tanto también Entonces por eso es que me toca a mí en este momento poder estar acá Y poder transmitir lo que fue el partido Hola Sebastián ¿Puede ser que el equipo Nosotros canteros para el partidario del fútbol ¿Puede ser que en ese otro tiempo Haya bajado un poco la intensidad baja Debido a que tiene en pocos días el partido por Copa? Contra el tema de defensa y justicia? No, no, no Si se bajó el ritmo fue quizás por el mismo partido Hay jugadores que están jugando su tiempo y perdieron el torneo Que estuvieron con alguna lesión Que tienen que agarrar ritmo Más allá de eso yo creo que han hecho un gran esfuerzo todos Pero no pensando en el Marte, no creo que haya sido por eso Después, a medida que pasan los partidos Esperemos que todos se sientan en el estado de mejor Bueno gente, muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes